Tanto tiempo disfrutamos De este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu calor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu pipí Bastaría con abrazarte y conversar De tanta dicha yo te di Que por fuerza llevarás sabor a mí Lo pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida no doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad, pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida no doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad, pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí ¡Gracias!